Hola que tal un saludo para los que están viendo este video. Ahora les enseñare a como quitar extensiones. Para los que no saben. No olvides suscribirte. Primero abres tu navegador. Esperas a que cargue. Ahora te vas a la parte superior derecha. Das click en este icono. Luego te vas a herramientas, se abrirá. Luego das extensiones. Aquí yo tengo solo una. A ustedes si nunca han revisado, les aparecerán muchas cosas. Puedes deshabilitar. O eliminar. De este lado puedes eliminar el historial. Das esta opción y les saldrá una ventana. Aquí podrás eliminar el historial como tu lo quieras. Les recomiendo que dejen solo contraseñas. Todo lo demás lo pueden eliminar. Al elegir el origen de los tiempos. Se liberará como si lo hubieras acabado de descargar. Y aquí puedes configurar otras cosas más. Bueno amigos míos. Espero que les sirva de algo esta información. Comparte. Dale me gusta. Comenta. Nos vemos hasta el próximo video. Nos vemos hasta el próximo video.